Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Seguimos en Riga, ya que aunque terminó el torneo Gran Suizo, sección absoluta y femenina, aprovecho para decir que me centré en la absoluta, ya que, bueno, pues por un lado por cuestión de tiempo, pero también, a diferencia de la femenina, que sí que había una clara ganadora favorita unas cuantas rondas antes de que terminase el torneo, pues, bueno, pues el absoluto, como vimos o fuimos viendo en las últimas rondas, pues bueno, pues estuvo muy emocionante, finalmente ganando a Liretza Firutza y Caruana, y por otro lado, pues bueno, pues el femenino tengo pendiente de traer alguna partida, por supuesto, no como en el campeonato de Estados Unidos, que sí que fui alternando un poquito más, pues ambas categorías. No obstante, seguimos en Riga, ya que en el día de hoy, y aprovechando que ayer terminó el Gran Suizo, hoy se celebra el Tal Memorial Lindores Abey Blitz Tournament. Es un torneo a ritmo blitz de 3 minutos más 2 segundos, en el que prácticamente todos los jugadores que participaron en el Gran Suizo están jugando este torneo, que dura un día, en honor al nacimiento, al 85 aniversario de Mijail Tal, que como todos sabemos, pues nació en Riga, el mago de Riga, siendo el octavo campeón del mundo, y bueno, pues por él se está celebrando, aprovechando un poquito todo, la coyuntura. Perdonad que estoy mirando un momentito, porque había preparado un par de fotos, aunque todos de sobra pues le tenemos en mente, de diferentes épocas, son cuatro fotos muy rápidas, que aún seguro pues habéis visto por internet, pero ahí está, en diferentes etapas de su vida. Yo creo que tengo algunas partidas de él, debería ser obligatorio, asignatura obligatoria, traer prácticamente una cada semana, ya que tiene verdaderas obras de arte, y como el propio Abuel mismo decía, pues existen dos tipos de sacrificios, los buenos y los que él mismo hacía. Por lo tanto, vamos con esta partida, Ritmo Bleach, tres minutos más dos segundos, estoy también un poquito de canguro con mi pequeña, la mayor está en la guardería, con la madre que he ido a buscarle, y de ahí que, pues de vez en cuando pues la ayudáis, que también quiere participar. A tres minutos dos segundos, una partita muy corta para empezar, traeremos alguna partida más, también del femenino, vamos con ella ya, en la que son 18 rondas, tres minutos más dos segundos, y a medida que juegas rondas y sumas puntos, pues va subiendo o bajando, pero se juegan, una vez te emparejan, juegas con blancas y con negras, por lo tanto será durante todo el día de hoy, han empezado esta mañana a las 11 hora europea, por lo tanto ya casi están terminando. Vamos a ver también cómo está la clasificación una vez que termine esta rápida partida. Dubov con piezas blancas sale con D4, a lo que se responde con caballo F6, caballo F3, por parte, que no lo he dicho, con piezas negras, a Chiga F, y con Maxim Chiga F, y tras estos movimientos, perdón, la partida continúa con G6. Buscando el fianchetto, se juega C4, alfil G7, y tras caballo C3 y D5, ocupando el centro, también buscando algún tipo de ruptura o enfrentando los peones, pues entramos en la defensa, en la defensa Grunfeld, primeras capturas entrando así en la variante del cambio, y aquí las blancas aprovechan para ganar centro con sus peones, y, bueno, pues se puede retirar el caballo nuevamente a F6, puede venir a B6, pero lo más jugado sin duda es caballo por C3, B por C3, y tras estos movimientos, como vemos, las piezas blancas consiguen un centro bastante potente, y por otro lado, las piezas negras, de momento, pues tienen no más desarrollo, ya que tienen pendiente todas sus piezas en flaco de dama, pero sí, quizás, pues el enroque está más, más, pues no pueden realizar más rápido, ¿no? Tras estas jugadas C5 golpeando el centro, ya que se golpea, pues con este peón, también con un caballo C6, el alfil ya está en la gran diagonal, la dama ya tiene cierto control sobre la columna, y tras estas jugadas, la partida continúa con alfil B5 jaque. Es verdad que podríamos pensar que las blancas podrían capturar, pero la partida se podría, bueno, se podría complicar para las blancas y no, ya que, por un lado, se abre la columna, pero también las negras podrían aprovechar para capturar en C3, se da un jaque, y como vemos, también se está ganando la calidad alfil D2, y si las negras capturan, el tema es que, tras esta recaptura, aunque han ganado la calidad, pues tienen todo el flanco de dama, como decimos, sin desarrollar, y además la dama está tocando a la torre de H8. Torre G8 podría ser un movimiento también en roque en corto, aunque las piezas negras ya tienen bastantes casillas negras, pues bastante débiles, y esto lo pueden aprovechar rápidamente las blancas, no solamente intentando recuperar la calidad, sino amenazando mate con la dama en G7, y tras, quizás, un dama 5 con jaque primero, F6, evitando, pues, temas de mate, aquí las blancas pueden seguir aprovechando ese desarrollo y dar un nuevo jaque en la posición. Estarían con cierta ventaja, todo esto no ocurre, ya que tras C5 aprovecha Dubov para dar un jaque, caballo C6 para cubrirse del jaque, y, de momento, este caballo no está, pues, ayudando en recuperar o atacar el centro, aunque tras el enroque de ambos jugadores, pues, ahora sí que vuelve a tener actividad del caballo. Quizás por eso Dubov decide capturar en C6, B por C6, doblando los peones, pero no por mucho tiempo. Dama C2 desarrollando, y tras C por D4, peón por, y, bueno, pues, ambos jugadores han enrocado, las negras cuentan con pareja de alfiles, uno muy activo, como hemos podido ver, o quizás entrando en esa línea, con fuerza en la gran diagonal, donde todavía existe o está la torre de A1, y también con ciertas debilidades, ¿no? O tres islas de peones, las blancas tienen una, y, bueno, pues, la partida muy igualada. Tras estos movimientos se juega alfil G4, y, por un lado, en caso de, pues, capturar este caballo, que es el único defensor, además, de la casilla o del peón de D4, pues, además, se doblarían peones. Quizás por eso Daniel Dubov juega caballo E5, aunque puede ser una jugada complicada, ya que tras esta captura, como vemos, la dama no solo ataca al caballo, sino también a la torre de A1. Este caballo, a su vez, pues, está atacando al alfil, también, que no lo he comentado anteriormente, estaba pendiente, quizás, este peón de capturar, y, de alguna manera, pues, la partida se puede complicar. Para defender ambas piezas, las blancas, y no perder la torre en A1, alfil B2 con ataque sobre la dama, esta se retira B6, otra posibilidad podría haber sido B4, y, tras estas jugadas, entramos en una nueva partida. Hasta este movimiento con dama B6, y luego, con torre AB1, es cuando cambia una partida que hay en la base de datos, jugadas por grandes maestros, que son Pragnanandá y Adivan, también en el año 2021, y que ganaron las piezas blancas. En esta ocasión, Dubov juega torre FB1, pero también la idea es la misma, poner la torre en una columna, que se puede retirar en algún momento el alfil de casillas negras, y esta dama, pues, estaría atacada. Quizás, movimientos ahora, que no se juegan en la partida, podría ser capturar N5, y, tras alfil por E5, pues, se retira la dama, quizás, a D8, o alguna casilla, como A6, A5, y continuaría la partida con igualdad, o también, incluso antes, se puede traer la torre, activar la torre AB8, una de las torres. En tal caso, pues, la línea podría continuar, quizás, retirando el caballo C4. Hay que tener en cuenta que si el caballo viene a esta casilla, el alfil de casillas blancas, pues, está defendiendo dicha casilla, y, en caso de caballo C4, defendiendo, atacando, dama C7, y la partida continuaría con igualdad. No obstante, aquí, Chiga F, arriesga, de alguna manera, buscando algún tipo de, de bueno, pues, de cálculo, a lo mejor, que no hace correctamente, y este movimiento es algo flojo, y lo, y lo aprovecha, además, Daniel Dubov, ¿no? Realizando el mejor movimiento posible, que es caballo por G6. Por un lado, se ha abierto la diagonal, y a ver qué hacen las piezas negras, ya que, pueden capturar el caballo, pueden capturar al alfil de B2, o retirar la dama. Si retiramos la dama C7, no solamente las blancas han recuperado el peón, que habían perdido por parte la dama en D4, por lo tanto, hay igualdad de peones, sino que están perdiendo con este movimiento la calidad. Se podría recuperar con el rey, con la torre, capturar con el alfil, se pueden cambiar alfiles en esta posición, pero realmente, pues hay cierta ventaja para las piezas blancas, ya, por lo que, no se hace ese movimiento, y en caso de hacer alfil por B2, pues, la línea podría continuar con caballo por E7 jaque. Se gana un nuevo peón, el rey se retira, quizás a esta casilla de G7 o de H8, y el tema es que puede venir una recaptura por parte de las blancas, con la torre atacando a la dama, también con la dama, y nuevamente las blancas tienen ventaja. Vamos a ver qué pasa con lo que pasa en la partida, en el que continúa con H por G6. Y el tema es que tras este movimiento, la partida continúa con alfil por G7, con una descubierta, como decíamos, sobre la dama, y tras estos movimientos, aquí, Chigaev decide capturar, entregando la dama, y, bueno, pues perdiendo un poquito, en la posición, bueno, perdiendo, perdiendo calidad. Aquí podíamos pensar por parte de las negras, quizás que podía haber sido su plan, capturar con jaque, aprovechando para luego ganar, pues una pieza limpia, en G7, y aquí, tras esta recaptura, por ejemplo, con la torre en B1, rey por G7, y si contamos material, pues hay cierta igualdad, quizás las blancas, pues cuentan con esa calidad, pero es verdad que, gracias a una dama que, bueno, pues puede estar muy activa, de momento está tocando el peón de C6, tienen cierta ventaja en la posición, no obstante, esto no se juega, se entrega la dama en B6, y se decide capturar en G7, y tras torre por B6, Dubov aprovechando, pues ese tema táctico, que bueno, pues no ha sabido aprovechar del todo, Chigaev, la partida continúa con A por B6, puede caer el peón de C6, no obstante, se juega, dama B2 con jaque, y tras rey G8, se decide capturar en B6, torre FB8, atacando la dama, esta se retira a C7, como vemos, podría caer el peón de C7, y tras estas jugadas, Chigaev intenta, quizás un imposible, llevar la torre a B2, buscando quizás algún tema de mate, en la octava, pero Dubov juega a H4, jugando muy preventivo, es verdad que, en esta posición, en caso de capturar, podríamos pensar algún tipo de mate, pero es difícil, que se le escape, esto a Dubov, ya que por supuesto, si se captura en A2, lo ponemos en rojo, pues vendría el mate en B1, pero aquí, retirando directamente la torre, pues las blancas mantienen la ventaja, o también jugando dama de 8 con jaque, rey H7, torre de 1, y aunque es verdad, que las negras pueden intentar, capturar peones, dando algún jaque, y quizás, apoyarse de un alfil en C4, dama H4, ya es definitivo, se está dando un jaque, si el rey viene a G7, pues se pueden cambiar piezas, por ejemplo, en F2, y como vemos, las blancas mantienen esa calidad, esto, si el rey se retira a G8, a G7, perdón, ya que si viene ahora a G8, pues vendría un mate en dos jugadas, torre de 8 con jaque, rey G7, y dama H8 es mate, por lo tanto, lo ha aprovechado bastante bien Dubov, y tras jugar, no obstante, pues de alguna manera más preventiva, afianzando la partida, se juega rey F8, para defender la casilla D7, no obstante, hay un movimiento muy fuerte, para las piezas blancas, en la que definitivamente, gana la partida Daniel Dubov, y no es otro que, dama E5, como vemos, el tema es que está atacando a esta torre, que está sin defender, y en caso de defenderse, por ejemplo, jugando torre B8, o retirando la torre, o capturando quizás incluso el peón de A2, el mate lo da la dama en H8, y si las negras en esta posición, pues defienden el mate, quizás con un rey G8, caería la torre, y con ello, pues sería muchísima material, el que tendrían las piezas blancas, por lo tanto, Daniel Dubov sumaba un punto, vamos a ver cómo está el torneo, de todas formas, el indoor es Abey Blitz, estaba mirando una partida de Irigasi, que aquí había perdido, pero que estaba muy por encima, con un muy fuerte también Jeffrey Sion, y como vemos aquí abajo, a través de Chess 24, se encuentran en la ronda número 16, ya son 18, están a punto de terminar, partidas a 3 minutos, con 2 segundos de incremento, a ritmo Blitz, y bueno, cómo cambia la tabla, ya que prácticamente, todos los jugadores, que participaron en el Gran Suizo, están participando en este torneo, aunque algunos, pues nos suenan, como Fabiano Caruana, que está con 12 puntos sobre 16, en primer lugar, el ucraniano, Kirill Svechenko, y luego, bueno, pues resto de jugadores, aquí está el maestro, el maestro indio, Arjun Eirigasi, Levon Aronian, también, que no lo hemos visto mucho, en el torneo, a ritmo clásico, por ahí están los puestos primeros, Jeffrey Sion, joven, gran maestro estadounidense, que vimos en alguna partida, en el campeonato de Estados Unidos, Anton Korobov, Nihal Sarin, Samuel Sevian, también, y bueno, pues, Maxime Basila Graf, David Navarra, también, en el puesto número 12, y un poquito ya más abajo, Daniel Dubov, Paravian, Svitler, que estaba, eh, tengo que mirar alguna partida suya, Alan Pichot, porque ha comenzado este torneo espectacular, ganando las primeras cuartas partidas, las primeras cuatro partidas, aquí está David Anton, no sé si me lo he pasado, pero bueno, o no sé por dónde está, un poquito más abajo ya quizás, Alan Pichot, está un poquito más rezagado, 7 puntos sobre 14, jovencísimo, gran maestro espectacular, fijaros, las primeras cuatro, ganando y haciendo tablas en la quinta, me voy, que me están llamando, disculpad un poquito por el ruido.